Tras 25 años se reúne nuevamente la agrupación salvadoreña La Raza Band. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. ¿Y Majo Alger se cambió el color de su pelo por algo más loco? Pues no, no se preocupen, la conocida influencer solo jugó con un filtro, el cual cambió su color de pelo castaño por uno rosado y morado. Muchos de sus fanáticos pensaron que realmente lo había hecho, pero al final solo fue un susto. María Elisa Parker nos vuelve a presumir ese color de ojos que a muchos le encanta. La guapa presentadora subió esta foto de primer plano, sin filtro y con un aro de luz, donde el hermoso color de sus ojos atrapa. Sus fanáticos, por supuesto, no dejaron pasar la oportunidad de halagar su belleza. ¿Y quién se ha robado el corazón del presentador del sótano, Eduard Perdomo? Pues las últimas semanas apareció en sus redes sociales una guapa mujer y todo parece indicar que están iniciando su relación. Supimos que es mexicana y se llama Jimena. Además, es modelo y ha trabajado en varias campañas aquí en El Salvador. Se les ve muy felices y esperemos que les vaya muy bien. ¿Ya vio sin una gota de maquillaje a nuestra misa El Salvador, Zuleika Soler? Pues nuestra representante subió esta foto donde aparece sin una gota de maquillaje totalmente al natural. Tras las extenuantes semanas previas al concurso Miss Universo 2019, Zuleika aseguró que ama estar sin maquillaje y que hacerlo diariamente fue un verdadero reto. La verdad de que la belleza de La Salvadoriña es innegable, y ya sea con o sin maquillaje, estamos orgullosos de la belleza que ella tiene. Y han regresado, tras más de 25 años, la famosa agrupación salvadoreña. La raza band ha vuelto a los escenarios con gran parte de su formación original. Encabezados por los reconocidos hermanos Alarcón, la agrupación está en medio de su gira 2019 por todo El Salvador, donde sus famosos éxitos como Barato han regresado, esta vez para quedarse en la memoria de las nuevas generaciones. Se les ha visto recientemente en una amplia gira de medios y muy activos en las redes sociales. Si usted bailó y disfrutó con los éxitos de la raza band, prepárese porque prometen mucho más para este año 2020. De verdad de que les deseamos un año 2020 bastante cargado de éxitos a la raza band en su gira de regreso. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que durante el fin de semana visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, Segunda Planta, en el Local 211. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y también de barba, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!